Muy buenos días, traders. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, acá en un día muy soleado, muy tosozeño, en Río de Janeiro, haciendo el repaso de lo que pasó esta semana. ¡Gracias! Dos cositas que les quiero decir, primero, muchos de ustedes me están preguntando sobre el tema de la plataforma, también el tema del fondeo, que es básicamente igual en este momento, ¿sí? Entonces, en este momento estamos día a día, lo que pasó, obviamente ustedes deberían saber sobre el tema de la tecnología, que tenemos algo listo, después algo pasa, tenemos que arreglarlo, toma unos días más, entonces, en vez de avisarles que va a estar listo este día o el otro día, eso ya debería estar listo, yo diría que no más de una o dos semanas, ¿sí? Ya cuando está listo les aviso a todos acá en YouTube, en Instagram, en Facebook, por todas partes. Y la segunda cosita es que la mayoría de ustedes me preguntan a dónde yo saco la información de las noticias, obviamente hay mucha información online, pero solo les recomiendo una página que se llama Zero Hedge, que es la única página que yo realmente leo de noticias que dice las cosas honestamente, porque creo que podemos estar de acuerdo que la mayoría de las noticias es la opinión de lo que ellos quieren, no solo las noticias como tal. Esta semana tuvimos una noticia muy muy buena, hay una bolsa nueva que se llama IEX y el SS, que es un regulador en Estados Unidos de la bolsa de las acciones y todo, aprobaron su licencia para ser la tercera bolsa en Estados Unidos. Muy importante por el hecho de que esta bolsa era a raíz del problema que teníamos con unos robots que se llaman trading de alta frecuencia. Entonces es muy importante que aprueban esto, no solo porque, bueno, para nosotros los pequeños, los minoristas de la bolsa, pero estos robots de alta frecuencia es una de las más grandes manipulaciones que tenemos en el mercado. Sí hay maneras de obviamente limitarlo, que eso es parte de lo que enseñamos en el Day Trading Academy, pero igual es muy importante que ellos aprueban esto por el hecho de que ahora muchas personas van a querer ir a esta bolsa para poder asegurar que no hay tanta manipulación como tal. Hay una compañía que se llama Interactive Brokers, que es un broker, si ustedes que son nuevos, un banco de la bolsa, vamos a decir, y ellos están, aquí estoy editando lo de la cámara, y ellos van a ser la primera compañía que van a estar adentro de esa empresa, que es algo, una noticia demasiado, demasiado, demasiado buena. Generalmente, solo para que ustedes puedan entender este tema de la manipulación, lo que pasa en la bolsa es que hay robots que compran y revenden las posiciones que nosotros ponemos, ¿sí? Y por eso tenemos una situación a donde nosotros perdemos dinero, pero los robots ganan dinero, y eso es precisamente lo que pasa en este tipo de manipulación. La bolsa es en Estados Unidos, generalmente abajo para esta semana, no sé si ustedes vieron, el mercado subió, hizo un máximo histórico, que bueno, es fácil decir que va a llegar a un máximo histórico en estos meses, estos días, ya que lo hace casi toda la semana, ¿cierto? Y no subió tanto como antes, ¿sí? Entonces pueden ver que además que está subiendo, en vez de subir así verticalmente, lo que está pasando es que está yendo solo poquito, poquito, poquito. Entonces vamos a ver lo que pasa en estas semanas, como yo les dije hace semanas, meses, que además que podemos llegar a máximos históricos, no pienso que va a seguir yendo tan fuerte hacia arriba. Bolsas en Estados Unidos, generalmente esta semana, negativas generalmente, los mercados internacionales, la bolsa de Hong Kong ha llegado bajando muy fuerte por el hecho de estos problemas que tenemos con el hecho de China, Estados Unidos, esta guerra de comercio. Encima de eso también tenemos una situación en donde hay un crecimiento económico más suave en Estados Unidos, y ha bajado 20% desde su pico, desde su máximo histórico en enero. Las acciones, ya que estamos aquí en Brasil, y las monedas también ha bajado esta semana también. Lo que pasó fue que... ¡Saludos, James! ¡Para! Un tipo acá, súper buena gente. Las bolsas en Estados Unidos y también la moneda ha bajado por el hecho de que ahora piensan que los candidatos de la presidencia que van a tener ahorita las elecciones en octubre, ahora tienen más favorable números en el lado izquierdo, o sea, las personas a la izquierda, en vez de las personas que son más al centro, y las personas que dicen que son más amigables para la economía. Mercados europeos, el generalmente más arriba para la semana, el de París subió 1.92%, que es el crecimiento más grande. Las bolsas de Latinoamérica han llegado a estar mezclados por la semana. El Bovespa de Brasil bajó 2.13%, el índice de Santiago bajó 2.62%, y el Colcap de Colombia, mi querida Colombia, que yo te amo tanto, ha bajado, perdón, ha subido 1.33%. Las bolsas de, aquí dice Japón, perdón, de España, España no, de Asia, generalmente están mezclados para la semana, con el perdedor más grande siendo Japón, de 0.96% de bajada, y de Sur Corea subió 1.58%. En criptomonedas y Bitcoin tenemos unas noticias acá, sobre el hecho de que ahora tenemos dos reguladores de Wall Street, del sistema financiero de Estados Unidos, que el martes van a tener nuevas acciones para poder tener nuevas multas a las compañías que están involucradas con criptomonedas. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo hice un video en marzo, febrero del año pasado, hablando sobre este tema de la regulación. Entonces, ten cuidado con eso. Bueno, obviamente todavía tengo la apuesta con Diego, que voy a ganar al final del año, que no va a llegar a 20.000, pero es algo que es muy importante entender, por el hecho de que yo no pienso que los gobiernos van a permitir que funcionan de la manera que todo el mundo dice que va a funcionar. Entonces, esta acción sobre los reguladores en Estados Unidos es un esfuerzo para poder monitorear las criptomonedas, que en este momento no hay regulación. Reguladores también dijo que los ICOs, que son las nuevas monedas que salen en el mercado, tienen que estar sujetos a las leyes de fraude de Estados Unidos, porque lamentablemente, como yo les he reportado, hay mucho fraude, hay muchas cosas malas que pasan en esos mercados, y una de las razones que las personas pierden tanto dinero es porque las personas no saben cómo hacer los estudios. Es muy similar a Forex. El hecho de que se puede hacer dinero es posible, tanto en el Forex como en las criptomonedas. Solo es un poquito más difícil por el hecho de que, bueno, hay muchas estafas, muchos fraudes, y ustedes tienen que tener la capacidad de buscar la información correcta. Uno de los problemas con las criptomonedas es que hemos tenido 900 criptomonedas en el mundo en 2017, en julio, y ahora para empezar en 2018 ha llegado a estar en 1300, antes de esa caída que nosotros tuvimos ahorita en diciembre, enero, que si ustedes se acuerdan, yo lo predecí acá en estos videos. El billonario del fondo de inversión más grande del mundo, se llama Ray Dalio. Él está diciendo que una recesión, una contracción económica, la vamos a tener en Estados Unidos, donde vamos a ver una caída en el dólar de más de 30%. También la demanda para la deuda en Estados Unidos va a bajar y eso va a afectar el hecho de que el Banco Central de Estados Unidos va a empezar a imprimir dinero y en vez de seguir subiendo intereses, van a tener que hacer algo diferente porque el dólar va a tener una depreciación. Es lo que siempre les he dicho a ustedes sobre la gran, no colapso, pero crisis económica que vamos a tener en estos momentos, que va a empezar, ya estamos tocando la puerta, y vamos a ver la recesión, yo creo que ya la van a confirmar en 2019 y vamos a ver si la parte grave entra en 2019, en 2020, porque depende de lo que pasa con los gobiernos. La lira de Turquía ha subido sus intereses llegando a tener un poquito de confusión porque obviamente el presidente de Turquía no quería que subieran los intereses. Ellos han tenido un problema muy grande económicamente y subieron los intereses a 24% desde 17.75% para poder tratar de mitigar la devaluación de su moneda. Venezuela, la nueva moneda de Venezuela ha quitado 5 ceros del Bolívar y la nueva moneda ya tiene más de 100% de inflación y la inflación anual va a llegar a 100.000%. En los commodities del Departamento de Energía en Estados Unidos dice que la producción de petróleo ha doblado en los últimos 10 años y por la primera vez desde 1973 Estados Unidos ha llegado a ser el productor más grande de petróleo en el mundo. Esto es bien importante porque Estados Unidos siendo una de las economías más grandes y la más importante todavía en el mundo tienen que importar petróleo ahora que lo pueden exportar porque no necesitamos tanto ayuda mucho la economía de Estados Unidos. Y el gobernador de California California es un estado en Estados Unidos que solo, solo es la sexta economía más grande del mundo está diciendo que ellos quieren que todas las formas de electricidad de el estado quieren que sea sin lugares, sin cosas de carbón llegando a 2045. Petróleo esta semana por el hecho de las sanciones en Irán el huracán que llegó a Estados Unidos está ahorita que se llama Florence Florence en español y la producción que están esperando que va a bajar en 2019 subió a 3.20% 3.20% y llegó a 69.30% el petróleo de Estados Unidos y el petróleo internacional también subió a 78.46% el oro y la plata los dos bajaron siguen en un rango pequeñito así el oro y la plata las noticias económicas las aperturas de negocios ha llegado a un nivel más alto de la historia en julio ya que muchos americanos están yéndose del trabajo voluntariamente y esto enseña que el mercado de labor o sea, el mercado de participantes en el labor en Estados Unidos tiene mucha confianza y que eso también puede ayudar la subida del crecimiento de los ingresos de los trabajadores en Suecia tienen una elección en este momento han tenido una situación política por el hecho de que los que están en el centro a la izquierda tienen más o menos 40% los que están en el medio pero un poquito a la derecha también el 40% y los que están en el extremo a la derecha tienen más o menos 17.6% que es la tercera partida más grande en Suecia entonces ahora tienen una situación a donde nadie tiene la mayoría pero alguien va a tener que hablar con este grupo que es el extremo a la derecha que no quieren inmigración por todos los problemas que han tenido ahí en Suecia por el hecho de la migración árabe del Medio Oriente había aún muchos problemas con la policía en Guatemala que tenían unas manifestaciones contra la policía y también las personas naturales ahí en Guatemala ellos lo que están protestando es que están cerrando una oficina de la entidad de las Naciones Unidas que quería sacar básicamente al presidente que el gobierno lo cerró las uniones de trabajadores y también grupos sociales también habían unas manifestaciones muy grandes en Buenos Aires para poder bloquear o manifestar protestar sobre las maneras de austeridad en Buenos Aires ya que el gobierno quiere tener esa austeridad y también bajar la deuda en Argentina les digo de corazón ustedes en Argentina todavía tengo pendiente el video para todos ustedes pero no es una situación fácil porque obviamente todo el mundo quiere vivir bien y nadie quiere sufrir nadie quiere tener una situación mala en este momento para tener una situación mejor en el futuro pero no hay una solución fácil ahí en Argentina en las noticias corporativas la compañía de alta gama de carros que se llama Aston Martin ha llegado a anunciar que ellos van a salir en un IPO que van a salir en público por primera vez van a valorar la compañía en 6.5 billones de dólares el gerente de una compañía de telecomunicaciones en Estados Unidos un programa de televisión vamos a decir o sea el dueño de la estación de la televisión CBS él se va a ir de la empresa por unas alegaciones como digo eso en español que él abusó una mujer sexualmente la única cosa es que le van a dar están hablando de 120 millones de dólares para salir de la empresa el CEO Musk de Tesla en la compañía de carros en Estados Unidos está diciendo que va a bajar el número de color colores que va a vender en los carros para poder tratar de producir más rápido los carros que ellos tienen ya que tienen muchas deudas que tienen que pagar al final de este año y necesitan generar una ganancia y mucho dinero para poder pagarlas una compañía de chocolates de Estados Unidos se llama Hershey compró otra compañía que se llama B&G Foods por 4.20 millones de dólares y hay una competencia para Tesla que se llama NIO que es de Shanghai que subió 76% en la bolsa de Nueva York ya que ellos van a ir público también esta semana y pudieron tener la capacidad de recibir más de un billón de dólares para su compañía en las noticias de comercio la del carro la compañía que produce más carros en todo el Reino Unido se llama Jaguar Land Rover ellos están diciendo que el acuerdo que ellos tienen con el gobierno de Europa para poder bajar el tener el acuerdo del Brexit están diciendo que puede ser un problema muy grande para ellos y no saben si pueden dejar las plantas de producción ahí en el país del Reino Unido con el acuerdo que tienen en este momento una compañía que se llama Impossible Aerospace tiene un carro nuevo es como un carro que vuela piensa como un helicóptero que tiene cuatro sistemas de acélices están diciendo que pueden volar por dos horas y van a tener los primeros para clientes al final de este año SpaceX que es la compañía de Musk que está diciendo que van a llevar el primer turista al espacio para poder ir a ver la luna la otra parte de la luna por primera vez y SpaceX ahora es la compañía que está valorada la tercera más grande del mundo después de Uber y Airbnb Apple también salió con un nuevo iPhone el más grande y el más caro que han tenido no sé si ustedes se han dado cuenta pero desde que se fue Elon Musk no han tenido nuevas cosas saliendo para esa compañía y no creo que bueno ahora les va bien porque todo el mundo compra los iPhones pero a largo 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 plazo si no hacen algo diferente van a tener unos problemitas Alphabet que es la compañía que es dueño de Google están diciendo que ellos están muy cercas en tener el sistema de internet donde tienen unos globos encima de la tierra y tienen como señales de internet ellos tienen un sistema nuevo que ya pasó unas pruebas muy importantes para todo el mundo y una compañía que se llama Aerovirement y Softbank están diciendo que ellos están listos también para poder poner un avión en el aire volando que 100% de energía solar a donde puede dar un servicio vamos a decir de internet de 5G para todo el mundo también en las noticias de inversionistas Yum China que es la compañía que maneja KFC Pizza Hut y Taco Bell está diciendo que ellos negaron un acuerdo de 17 billones de dólares para comprar su compañía después también tenemos una situación a donde Alibaba que es el Amazon de China una compañía más grande una de las compañías más grandes del mundo quieren ayudar a Rusia para poder tener la capacidad para que las personas en Rusia puedan tener mejor capacidad de comprar cosas por el internet y uno no el CEO pero una de las personas importantes de Alibaba que fundó la empresa se llama Jack Ma él se va a retirar a los 52 años y por eso la acción de Alibaba bajó un poquito esta semana Jeffrey Londa que es un inversionista en Estados Unidos está diciendo que en este momento el gobierno de Estados Unidos subiendo el déficit mientras que estamos subiendo los intereses tan lejos en el siglo económico está diciendo que es una misión suicidio para el dólar que el petróleo también está llegando a estar en 80 90 dólares al berril y también que es un mercado un momento nuevo bueno para poder invertir en los bonos de países emergentes eso es lo que este inversionista dice los acuerdos de los miembros del parrimiento de Europa votaron en una nueva ley de copyright a donde Google y otras compañías que mandan personas a otra compañía como periódicos online y cosas así van a tener que pagar un impuesto de un link o sea un link donde se hace clic para ir a esa empresa que van a tener que pagar cada vez que una persona le hace clic a ese link Goldman Sachs que es el broker el comisionista de la bolsa más importante y grande de Estados Unidos ha sido el segundo ha tenido el segundo peor rendimiento de todo el DAO la bolsa del DAO de esta semana ya que han tenido unos resultados malos de este trimestre en el trading de commodities y reguladores están poniendo también unos límites en ellos tratando de de dar dividendos y también límites de comprando sus propias acciones a la empresa también en los eventos internacionales Estados Unidos ha llegado a tener un acuerdo con los mil con los militar o la militar la militar del ejército creo que se dice en español de Venezuela para poder hablar para tener la capacidad de poner otro gobierno impuesto del gobierno de Maduro y a la misma vez Maduro fue a China para poder tener la capacidad de prestar más dinero porque obviamente el país está completamente quebrado para todos ustedes que le encantan con el socialismo les invito a ir a Venezuela para que van a disfrutar el socialismo allá para ver cómo realmente se termina el tema del socialismo Rusia y China han tenido los juegos de guerra más grande de la historia para ellos y ellos también están diciendo que van a trabajar contra el proteccionismo que está haciendo Estados Unidos con la guerra de comercio y también hacer el comercio entre ellos en las monedas locales y no con el dólar Árabe Saudita está comprando el sistema de defensa de misiles de Israel que es algo muy importante porque Árabe Saudita debería ser un enemigo de Israel y había un fuego en el museo de Brasil a donde tenían historia de más de 11 mil años y destruyó más de 20 millones de pedazos de la historia y es una pérdida incalculable porque tenían muchas cosas preciosas de la historia ahí en este museo de Brasil y últimamente de las cosas interesantes de esta semana habían dos encuentros de la tierra de unas monedas de oro algunas de o o algunas monedas de oro del tiempo romano en un teatro de Italia y también en Australia en la parte occidente Australia también ha encontrado mucho oro que dicen que vale como 15 millones de dólares yo creo que deberíamos ponernos en un negocio diferente a ir a encontrar monedas de oro en la tierra en vez de hacer el trading un crucero de luxury de alta gama de una línea que se llama Seaborn anunció su primer crucero en 6 años a donde van a hacer un recorrido de todo el mundo va a tomar 146 días 5 continentes y solo vale 67 mil dólares si ustedes están interesados para ir la corte suprema en Chile está diciendo que la familia de Pinochet que tiene 13 millones de dólares en las islas vírgenes en el Caribe tienen que regresar 1.6 millones de dólares a las personas afectadas por el gobierno del presidente de Pinochet hay un huracán que en Asia lo llaman un typhoon que es uno de los más fuertes de la historia que está en este momento llegando a Hong Kong y Filipinas que ya llegó a los territorios de Estados Unidos que se llama Guam y las islas de Marshall en el Pacífico tiene vientos de más de 180 millas por hora que creo que kilómetros es casi 300 más de 300 Volkswagen va a parar su producción del carro que se llama el Viro el famoso Viro que ellos tienen ha vendido yo creo más de 80 millones de carros del Viro y últimamente también una noticia para todo el mundo en el capital de Latinoamérica en Miami Florida Miami tiene el porcentaje más grande de personas nacidas afuera del país en todo el mundo de cualquier lugar en el mundo Miami es el lugar que tiene más nacidos extranjeros en todo el mundo estas son las noticias de esta semana señores y señoritas mañana nos vemos en el lunes nos vemos en Madrid Barcelona también tenemos un entrenamiento militar en Amsterdam vamos a ir a ver a Nicolai Jared Austin todos los traders de Estados Unidos cualquier duda me avisan numeral Ask Marcelo y nos vemos la próxima semana chao la próxima semana Gracias por ver el video.